Bebe, bebe, bebe Bebe, bebe, bebe Mon bebe, je suis fou de toi Call me everyday If you wanna see me I'm trusted I will never leave your side When you watch me, you're my darling Momote, my kore Nimo, we better Deep down on the mo You see me go pushu vusa You see me go pushu vusa Pretty, pretty, pretty get it for me Tricky, tricky, I don't know how you do me Yeah, yeah, yeah If you wanna see me on the mo Ésta mujer es una enamorada Me hace un acto Y esta mujer Es750 esas guerras Obvio to que Obvio a que Porque el dibujo Mamá Un hombre En setting Mamma, mamma, urabeho, yey Nyami, urabeho, urabeho, shenge Usanzu wakukunde imana ya kuhiti emoje Usamukunde, nawakukunde Masa gana kutasha, ayo utarangye Gizdi, gizdi muu, uu, uu, uu So uye, urabeho, urabeho, yey Se shuti za ke, yey Mamma, urabeho, mamma, urabeho, yey Bito wotu infurije Alavaldi mevanyu pyo Tuna michímu Tuna bija usaldana ya zutra Tuna si ji 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 wotu in выступan Tuna bii ti ki, ni utavo Na cele' tam White Nuna baby Gracias por ver el video, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 No. , Sammy. actions. crime. Yes. Yes. șté... Yes. My naxxное. Yes. ¡Mamá! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 , ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!